Estás desorientado y no sabés qué trole hay que tomar para seguir Y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te pico qué vas a hacer y el hombre que ayudaste te hizo mal dale no más Y todo el carnaval gritando piso cío la mano fraternal que Dios te dio Qué desencuentro si hasta Dios está lejano lloras por dentro Todo es cuento, todo es mío en el corzo contramano un grupito amplió Jesús No te fíes ni de tu hermano se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí no más te unieron con rencor todo el arpón Amargo desencuentro porque ves que es al revés creíste en la honradez y en la moral que es tu pidez Por eso en tu total fracaso de vivir ni el quito del final te va a salir